Bueno señores, y lo que estamos esperando hace tanto tiempo, por fin hoy se comunicó y lo dieron a conocer la gente de Strikers, los creadores del UFL, este juego nuevo de fútbol que va a salir y que quiere competir con FIFA y con eFootball, así que bueno, vamos a hablar de esta cuestión como siempre, gracias por estar, like se agradece para más contenidos, muchas gracias a todos los que están apoyando el canal, y antes de empezar a hablar sobre esta cuestión, decirles que, saben que está disponible el Black Friday, esta oferta digamos que de todo, digamos que hacen una campaña mundial para hacer descuentos y demás, y bueno la gente de InstaAiming se pusieron en contacto conmigo también y me dijeron que efectivamente también hay rebajas en videojuegos, cada día, o sea hoy viernes que estoy grabando este video, después el sábado van a haber juegos nuevos, el domingo juegos nuevos, y el lunes también se van a desbloquear juegos nuevos que van a estar en oferta para poder comprarlos y con grandes descuentos, algunos tienen más del 40% descuento, otros tienen hasta un 70% descuento, o sea, está muy muy interesante, y recuerden también que estamos haciendo un sorteo con los chicos de InstaAiming que va a estar disponible hasta finales de este mes, ustedes pueden participar, si todos los que son mis suscriptores pueden participar y pueden ganarse el juego que ustedes elijan, siempre y cuando que esté disponible, que esté ahí en la lista, pero lo bueno es que pueden elegirlo ustedes, qué juego quieren, les voy a dejar en la descripción la página del sorteo para que ustedes se registren, y también la de Black Friday, si para que puedan, si ustedes quieren comprar ahí los juegos con excelente descuento todos estos días. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco sobre este nuevo juego que va a salir, el UFL, que quiere competir con eFootball y quiere competir también con FIFA, vamos a ver en qué medida va a competir con estas dos compañías que son Konami y Electronic Arts, pero bueno, por lo pronto tenemos este anuncio del día de hoy, agenden si enero, qué viene, enero del 2022, se revela por fin el gameplay, si hoy lanzaron este pequeño teaser trailer, en el que se, bueno, muestra todos, digamos, los mensajes de la gente pidiéndole un gameplay, cuándo va a salir el gameplay y demás y demás, y bueno, dicen que en enero lo van a lanzar, si no hay una fecha específica, un día específico, y en lo cual eso a mí me es indistinto, porque obviamente prefiero que no digan una fecha y que después empiecen a hacer lo que hace Konami, que se retracta de todo, y la gente se quede con las ganas, entonces bueno, no se sabe si va a ser al inicio de mes, a mitad de mes o a final de enero, pero la cosa es que se va a revelar en enero el gameplay de WFL, en esto quiero hacer un paréntesis, yo no me espero por ahí algo sumamente espectacular, pero creo yo que no se necesita algo sumamente espectacular para competir ni con FIFA ni con PES, sobre todo con PES o con eFootball, vamos a decir, a ver, con FIFA es muy difícil, digamos, competir en sentido de mercado, en cuanto a todo lo que ofrece EA, pero digo, para empezar, yo lo que pienso, para empezar, si lanzan un juego con una jugabilidad decente, por ahí no tiene unos súper súper gráficos, pero tiene una jugabilidad decente, algunos modos de juegos variados, o por lo menos, aunque sea por ahí al inicio va a tener un solo modo de juego, pero que sea entretenido, y si lanzan un juego que sea medianamente bueno, yo ya digo que ya puede empezar a competir con eFootball, porque eFootball en este momento, ahora, en este preciso momento que estoy grabando este video, es una demo el juego, es una demo, es un juego que parece que está, que parece no, que está en desarrollo, no es un juego que está acabado ni nada y terminado, para nada, no es un juego en desarrollo, entonces, UFL, este juego se viene desarrollando, según dicen los creadores, hace más de 5 años, 4 o 5 años, este juego está siendo desarrollado, por lo tanto, uno dice, bueno, podemos esperar cosas, hace pocos días también se anunció una nueva licencia de UFL, que es la del Borussia Mönchengladbach, no sé cómo se pronuncia, este equipo de Alemania, el Borussia de Alemania, que no es el Dortmund, sino el Mönchengladbach, ahí está, no me salió el nombre, esa es la nueva licencia que agregaron, nuevo partner, premium partner, y lo anunció la cuenta oficial de este Borussia de Alemania, y así que bueno, está bien eso, ahí ya tiene otra licencia, lo que no sabemos todavía es si estas licencias premium partner que está adquiriendo UFL van a perjudicar o pueden perjudicar a licencias que vengan en FIFA o que vengan en eFootball, entonces eso vamos a ver un comunicado oficial más adelante, si por ahí estos clubes después llegan a desaparecer o vienen fake en FIFA o vienen fake en eFootball, igual eFootball no tienen ni siquiera la Bundesliga, pero vamos a ver lo que pasa, si esto repercute en los acuerdos que tienen con EA Sports. Esta licencia de el Borussia se suma también a la del Sporting que habían anunciado también hace unos días, se suma también a la del Westcam que había anunciado al inicio, la otra licencia era del Jack Tardones, también que fue anunciada el 12 de noviembre, o sea, ya van adquiriendo algunos que otros clubes, por mi parte le voy a dar apoyo al juego, sí, aunque no tenga muchas licencias, tiene un juego bueno, divertido, una jugabilidad buena, que lo que pasa dentro de la cancha esté entretenido y que prometa futuro, ¿no? Como ya dije, si el juego no es el excelente, puede ser un juego que uno diga, bueno, no sé, un estilo, por ejemplo, si saca un juego al estilo como eFootball, por ejemplo, tampoco no hay que pegarle tantos palazos, ¿no? Porque, a ver, la diferencia es que Konami viene desarrollando PES desde hace décadas y este juego viene desarrollando, digamos, esta empresa Strikers viene desarrollando UFL desde apenas 5 años y sería el primer lanzamiento de juego que hace, lo cual, sí, lo cual, este, hay que, si sale un juego decente hay que apoyarlo, sí, y esperemos que sigan para adelante. Gente, bueno, después vamos a hacer un punto aparte ahora de lo que es el UFL y vamos a hablar un poco del comunicado que hizo Konami, sí, hace pocas horas, que los usuarios de PES21 puedan seguir disfrutando al máximo del juego, realizaremos las siguientes acciones, enviaremos 2000 monedas de MyClub a todos los usuarios que completaron el tutorial antes de las 2, del 2 de diciembre, dice. En cuanto a iFootball 22, todo el equipo sigue trabajando arduamente en la actualización 1.0 para que la calidad esté en la altura esperada, dice. Esto no significa que no puedas seguir disfrutando de la versión actual, por lo que continuaremos celebrando eventos en el juego. A ver, yo no estoy disfrutando de la versión actual, yo prácticamente no estoy jugando iFootball, de vez en cuando por ahí hago un partido, pero ahora hace como 3 semanas que no juego prácticamente, y creo que la gente tampoco no está disfrutando el juego. A ver, Konami, por favor. Ahora, es increíble porque esto da cuenta de que todavía siguen actualizando PES21 por lo que pasó con iFootball 22, ¿no? O sea, es increíble que tengan que haber hecho un doble trabajo de lanzar PES22, de, mejor dicho, lanzar iFootball 22, pero al mismo tiempo tienen que arreglar iFootball 22 y al mismo tiempo tienen que actualizar PES21. Eso es porque tomaron una mala decisión totalmente desde el inicio, ¿no? Lo mejor que hubieran hecho era seguir con PES21, actualizarlo a PES22 y hubiera sido mucho mejor, hubiera caído mucho mejor eso que haber lanzado iFootball 22. No sé qué opinan ustedes, pero esa es mi opinión, ¿sí? Y entonces evitaban doble laburo mientras seguían con PES22. No hacían papelones, en primer lugar, ¿no? No hacían papelones y seguían trabajando con iFootball 22, pero ya totalmente pulido para que lo lancen en el año 2022 o 2023, ¿no? Ya totalmente, un juego totalmente nuevo, pero bien acabado, bien hecho, ¿no? Creo que hubiera sido mucho mejor eso. Es mi opinión. No soy nadie para decirle a la empresa lo que tiene que hacer. Ellos son los que tomaron las decisiones y así les fue, ¿no? Así que, bueno, señores, gracias por estar. Como siempre, la hay para más. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.